El Dios que en Cristo, desde lo alto, nos atrae a todos hacia sí, el que es luz sobre toda luz, esté sobre cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a Nicodemo, Ustedes tienen que renacer de lo alto, el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo, Jesús le respondió, ¿Tú quieres maestro de Israel? ¿No sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, de la misma manera que Moisés levantó en alto una serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Desde lo alto de la cruz, en el Calvario, Cristo se ofreció como ofrenda permanente. Ha sido necesario que el Salvador del Mundo diera su vida en la cruz, fuera sepultado para luego del tercer día resucitar. Es lo que celebramos en esta cincuentena pascual. Atraídos por Jesucristo, que desde lo alto de la cruz vino a ofrecernos la vida eterna, hagámonos también nosotros portadores de esta señal, invitadores para que muchos, mirando a lo alto, reconozcan a Cristo como el Salvador prometido, Aquel que vino a liberarnos de toda sombra de pecado, de toda esclavitud. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te orasme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Salvador de todos, que desde la cruz sea ofrecido por cada uno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!